Hola a todos, mi nombre es Diana y el día de hoy quiero platicarles un poco, más bien darles una actualización sobre mi estado de salud. Si muchos de ustedes vieron mi video de hace algunos meses donde les platicaba que fui diagnosticada con cáncer de esófago en etapa terminal, bueno, la verdad es que después de eso han pasado muchas cosas. Eso fue en el mes de abril cuando yo les conté todo. Y al día de hoy, que estamos a finales de septiembre, tiene ya seis meses que terminé mi quimioterapia, seis meses casi que me operaron y casi tres meses que terminé mi última sesión de radioterapia. Esas tres cosas fueron parte de mi tratamiento general contra el cáncer y la verdad es que pues al día de hoy las cosas han cambiado mucho mirando hace un año que fui diagnosticada, porque al día de hoy mi doctor recientemente, muchos de ustedes saben que tuve una cita, me hicieron unos exámenes y pues me dijo ya que básicamente se deshicieron, no del todo el cáncer, porque todavía queda un pequeño rastro que es un nódulo linfático, pero es muy muy pequeño, tan pequeño que no se pudieran deshacer de él ni en la cirugía ni en la radioterapia. Pero digamos que las buenas noticias fue que ese pequeño nódulo no ha crecido ni se ha reproducido ni se ha esparcido en ningún otro lado de mi cuerpo durante los últimos tres meses, ¿no? Es decir, cuando yo terminé mi radioterapia hace tres meses me hicieron unos exámenes, se veía ese nódulo pero no se veía nada más y ahora otra vez se veía todavía este nódulo, pero no había indicios de que se había esparcido en ningún otro lado. Entonces, pues si bien no estoy 100% libre de cáncer, se puede decir que pues básicamente mi organismo está limpio de no ser por este nódulo linfático, ¿no? Que yo creo que son muy buenas noticias porque como les digo, cambia por completo el panorama. Esto no quiere decir por supuesto que ya estoy en remisión o que ya estoy curada, pero definitivamente hubo una mejoría significativa y mi calidad de vida ha mejorado pues muchísimo. Ha cambiado también mi vida porque obviamente ha tenido que cambiar mi modo de alimentación, el como como, el que como, cada cuanto como. Entonces, pues las cosas son muy diferentes, ¿no? Y obviamente no estoy perfecta, todavía tengo muchos efectos secundarios tanto de la radioterapia como de la cirugía que son cosas que me dice mi doctor que van a durar todavía mucho tiempo, algunos meses. Y también pues he leído que hay unas que duran incluso años. Y la radioterapia, muchos de ustedes tal vez sepan que también tiene efectos secundarios que a lo mejor ahorita no tienen, pero en unos años pueden venir a mí, ¿no? Por ahora lo único que queda por hacer, de acuerdo a mi doctor, a mi oncólogo, es mantenerme en observación. Entonces, cada tres meses tengo que estar yendo a este tipo de chequeos como el que me hice hace una semana y pues digamos mantenernos, ¿no? Asegurarnos de que ese pequeño rastro que queda no vuelva a crecer ni se esparza en ningún lado. Y el doctor dijo que tengo que hacer esto por mínimo un año cada tres meses. Ya pasado ese año, se espacia el tiempo entre los exámenes, ¿no? Ya en lugar de hacer un examen cada tres meses, va a hacer un examen cada seis meses y después uno al año y así. Y pues el doctor dijo que este cáncer, como les comentaba yo desde un principio, tiene 50% de posibilidades de volver, ¿no? Entonces digamos que pues estamos como 50-50 entre las buenas y las malas noticias, ¿no? Como que puede ser, como que no, las probabilidades son exactamente iguales. Pero me dijo que si digamos paso cinco años sin que haya un regreso del cáncer, ya se podría decir que se entra en remisión y que pues se deshicieron prácticamente del cáncer. Entonces, pues ahorita yo en general estoy muy contenta, me siento muy bien, como les digo en términos generales, aunque todavía sigo teniendo días malos. Pues no sé, la verdad es que estoy muy agradecida y quería contarles y aunque muchos dijeron que no hiciera quimioterapia, que me iba a matar, que iba a acabar con todo mi organismo. Sí es un proceso muy fuerte, sí es algo muy duro, pero también creo que es algo que vale la pena. Al final del día, cada cuerpo es diferente, cada organismo acepta el medicamento de diferente manera y lo procesamos diferente. Por supuesto que hay gente a la que le funciona, hay gente a la que no. En mi caso, la quimioterapia ayudó muchísimo porque se deshizo del cáncer hasta cierto punto que permitió que la cirugía fuera posible, ¿no? Cuando me habían dicho en un principio que ya mi cáncer era inoperable. Entonces, en mi caso, yo sí apoyaría la quimioterapia. Si alguno de ustedes está como en una situación de duda, pues yo le daría la oportunidad, la verdad, porque finalmente ya no queda mucho que perder si uno está en esa situación. Entonces, yo lo hice, le di la oportunidad y afortunadamente para mí la quimioterapia funcionó. Entonces, pues yo digo que más vale intentar las cosas que quedarse con la duda, ¿no? Después también, por supuesto, que mi cirugía ayudó muchísimo porque removieron la mayor parte del esófago. Entonces, de ahí se lograron deshacer de la mayor parte del cáncer. Y digamos, la radioterapia fue nada más para terminar, pues con los detallitos, ¿no? Con las cosas más pequeñas. Y pues bueno, eso es todo. La verdad, lo que les quería contar. Muchas gracias a todos los que han preguntado por mi salud. Y pues esperemos mantenernos con las buenas noticias por mucho tiempo. Muchas gracias por su apoyo y sus comentarios. Y pues nos vemos en la próxima actualización. Gracias. Gracias. Gracias.